Buen día, buenas tardes ya a los vecinos y vecinas de Moreno. Querida Mariel, estoy súper agradecido de poder acompañarte hoy junto a tus vecinos, con el Ministro de Transporte de la Nación, el de la provincia, el Presidente de Trenes, el Presidente de FASE y vecino de Moreno, Damián, y nuestro amigo, el Ministro de Defensa. Algunos se preguntarán por qué en una actividad de transporte está el Ministerio de Defensa. Y como bien lo explicó, porque podemos trabajar en equipo las empresas del Estado para conseguir resultados concretos. Este puente no es ni más ni menos que la decisión de una empresa del Estado de transporte de invertir y la decisión de otra empresa del Estado de construirla, desarrollar la ingeniería, y además achicar costos. En esta época en la que muchos hablan del costo del Estado y solamente miran cuando el Estado tiene que hacer un esfuerzo para sostener determinadas actividades, pero no miran cuando el sector privado deja de intervenir en estas actividades porque hay empresas del Estado eficientes como Tandanor, que llevan adelante esta tarea. La verdad es que un puente nos une, hoy une a dos rincones de Moreno. El ferrocarril nos une a quienes viven en Moreno con la capital, pero a los argentinos en general en la medida que el servicio está en funcionamiento. El colectivo que nos transporta nos une llevándonos de un lugar a otro. Internet, la conectividad, nos une y nos da la posibilidad de compartir con nuestros amigos, con nuestras familias y conocimientos. Y la tarea que tenemos hoy como gobierno, cada uno de nosotros, es unir a los argentinos. Porque una pandemia, una guerra, el fracaso del sobreendeudamiento y una economía que abandonaba a la buena de Dios, en otro gobierno a los argentinos, hicieron que en algunos, empezar a la idea del sálvese quien pueda y del sálvese de manera individual. Y la tarea como Estado es la de reconstruir el tejido social. Y eso se hace con educación y con trabajo, pero también se hace con el Estado invirtiendo en unir, en construir y en generar no solamente infraestructuras, sino conductas que unifiquen a los argentinos. Yo creo que esta muestra del trabajo en equipo de un municipio, una provincia, empresas del Estado Nacional y ministerios, es la demostración de que unidos y trabajando en equipo, sin mezquindades, sin miradas chiquititas, sino pensando en nuestros vecinos de Moreno y de la Argentina, podemos cumplir con ese sueño, con ese compromiso que asumimos de volver a poner entre todos a la Argentina de pie. A Moreno de pie, a la provincia de pie y a la Argentina de pie. Y no quiero pasar simplemente dejando el mensaje, sino también algunos compromisos. Porque venimos trabajando varios temas con Mariel que tienen que ver con el desarrollo de Moreno. Bueno, me contaba que la semana que viene, como dijo Damián, están inaugurando en Mariló cloacas para muchos vecinos. Pero hay temas que todavía tenemos que resolver. Por eso, aprovechar que estamos todos para dejarle tareas a algunos. Uno, sin duda, la otra herramienta de unión de Moreno, que espero que en los próximos 15 días se firme el acuerdo de trenes argentinos con el municipio de Moreno por el túnel de Victorica que le va a cambiar definitivamente el funcionamiento al centro de Moreno. Una tarea para el ministro en la provincia. No te vas a salvar. Necesitamos la segunda línea para que haya más transporte público de pasajeros para los vecinos de Moreno que hoy se quejan del servicio de la perlita. Así que no te hagas el distraído. Y obviamente decirle a cada vecino y cada vecina de Moreno que desde el presidente de la nación, que les mandó un abrazo, hasta el último de los que hoy tenemos una responsabilidad, somos conscientes que el Estado argentino y el Estado provincial está en deuda con Moreno. Que cada peso de inversión que pongamos va a ser en realidad pagar una deuda porque hubo mucha inversión en otros municipios y poca acá en Moreno. Vamos a saldar esa deuda trabajando junto a la Intendenta y junto a cada uno de aquellos que desde Moreno contribuyen al gobierno provincial y nacional para reparar esa deuda. Muchas gracias. Felicitaciones a nuestros héroes porque nada nos une más que nuestros héroes de Malvinas. A 40 años de la gesta, el puente se llama héroes de Malvinas porque Malvinas nos une a los argentinos. Muchas gracias.